Desde el Instituto Nacional Electoral invitan a los ciudadanos a ser partícipes de los foros de análisis de revocación de mandato que tendrán panelistas expertos en el tema de la democracia. El primero se realizará el martes 29 de marzo en la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas en la capital del estado y el otro se efectuará el 1 de abril en Fresnillo. Y en Zacatecas tendremos el foro estatal de discusión sobre la revocación de mandato el martes 29 de marzo a las 11 horas. El evento se va a llevar a cabo en el Auditorio Magdaleno Varela Luján de la Unidad Académica de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas. Luego entonces nuestro propósito fundamental es compartir con ustedes las actividades de promoción de difusión que realiza tanto el INE como en el caso de Zacatecas, el IES. Este foro lo convocamos de manera conjunta al Instituto Electoral del Estado Zacatecas, el INE, para celebrarse el 29 de marzo. Con la participación de personajes destacados estará el maestro Rogelio Cárdenas Hernández. Raimundo. Raimundo, perdón. Rogelio ya está. Raimundo Cárdenas será uno de los ponentes. La doctora María de la Luz Domínguez de la Comisión de Derechos Humanos. Estará la maestra Leticia Torres Villa. La maestra Leticia es la responsable de género, de equidad de género en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y estará el doctor Rafael Calzada Vázquez. Gente que tienen, personas que tienen una actividad, o han tenido una actividad pública vinculada, relacionada con los procesos democráticos. Ellos serán los ponentes y su expresión será de manera libre en función de su criterio, de su juicio sobre la revocación de mandato. ¿Y el primero de abril, Samuel? El primero de abril estaremos desarrollando un foro similar en Fresnillo, la ciudad de Fresnillo, Zacatecas. Esto es como parte de la promoción de la revocación de mandato. Matías Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo del Consejo Local del INE, aprovechó para resaltar que las tareas de promoción de la revocación de mandato solamente le corresponden a los organismos electorales, en este caso al INE y al IES. El propósito pues es confirmar, reiterar que la tarea de promoción de la revocación de mandato corresponde al INE, al IES, que la constitución prohíbe, prohíbe que los recursos públicos de la Federación, Estado y Municipio se utilicen con fines de la revocación de mandato, que ningún ente distinto al INE, al IES y al ciudadano pueden promover la revocación de mandato. Con imágenes de Ana Cuevas, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.